Capítulo 4 El deber de la protectora Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Me importa un cuerno su orden No trabajo para ustedes ni los conozco ¡Quiero verlo! Hugo está cansado Amicia No puedes entrar así en su habitación ¡Déjame pasar! No hasta que te calmes Tú misma lo has dicho La mácula se alimenta de sus emociones Está decidido Iremos a la sede de la orden en Marsella Lo antes posible Tengo una barca y a un hombre Joseph, esperando en el puerto Pero hay que avisarlo Ahora yo voy a descansar Avisadme cuando estéis listos Lucas Por favor, ve al puerto a buscar a Joseph Sí, magistra Amicia Sígueme Tened cuidado Por favor ¿Estás... bien? No ¿Sabías lo de Hugo? ¿Qué? Quería decírtelo, pero... Deberías haberlo hecho Hablamos de mi hermano, Lucas No sabía que el magíster Bodente lo iba a contar así Dios, no puedo Será mejor que sigamos Vale Atención El conde de Arlés ha declarado toque de queda Ciudadanos, quédense en casa Una patrulla ¿Qué pasa? La ciudad está confinada Arrestaremos a quien salga a la calle Pues claro Van a confinar a toda la ciudad Acuérdate del distrito cerrado No se les ocurrirá purgar la ciudad entera, ¿no? No sé yo Necesitamos el barco ya ¡Que no cunda el pánico! ¡El ejército de Provenza lo tiene todo bajo control! Sí, pero... Qué bien están hechas las luces aquí Mira Parece que aquella torre Lleva al puerto ¡Preparaos! Pronto moveremos el cargamento al muelle ¿El muelle? Es ahí a donde vamos, ¿no? Esas jaulas del carro Creo que... Son cadáveres de la arena ¿Con qué se los llevan ahí? ¿Qué? ¿Qué? Amicia Cuando lleguemos No uses la onda ¿Vale? Que no pase otra vez Lo del establo No mates a más soldados Tranquilo Te he oído la primera vez Me las apañaré Es aquí Vale Vale, pues esta fase va a ser toda de esconderse Sin poder atacar Me... Pediste que le preguntase al Magister Bodén por la isla Por el fresco de su logia ¿Y qué dijo? Dijo que solo es un símbolo Uno con dos picos Como en el sueño de Hugo Lo sé La isla La mácula despertando La orden Demasiada casualidad Me alegra oírte decir eso Me ayuda a sentir que no estoy sola en esto No lo estás Estoy contigo Lo siento, Amicia Por Hugo Aún no está muerto Vale Recuerda No matar soldados Ni hacer que nos maten Vale Ni matar Ni dejarnos ver Busquemos la barca Ah, qué rápido hemos llegado al muelle ¿Dónde está el barco? Velas rojas y blancas Allí, mira Aún sigue ahí Bien Ojalá el piloto también Pues sí Ah, qué bonita Me la voy a llevar Para Hugo Una genciana, creo Seguro que le gustará Querría poder darle mucho más Cualquier cosa que le des le gustará No sé si él piensa igual Supongo que el barco Al que tengo que llegar Este se ve ahí al fondo No podía ser el que esté más cerca, no Es el que está más lejos Venga Ya deberías estar en la puerta Aquí están Adelante, en silencio Déjame en paz No podemos romper estas vasijas La ciudad se queda sin tiempo La ciudad necesita esas vasijas Tranquilidad Basta de discutir, soldados Vamos, vamos ¿Qué están haciendo? Buscarse más problemas, creo Deberíamos irnos ya de aquí Dicen que solo dejó fosas comunes Cuando pasó en Guyena Sí, muy pronto Muy pronto caerás tú en una El confinamiento los matará a todos Sí Va a ser horrible Todo un festín para las ratas ¡Venga! ¡Abrid la puerta! ¡A los puestos! ¡Eh, novatos! ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? ¡Gir a los frascos hasta que lleguemos al otro lado! ¡Nuestras vidas están dentro! ¡Mira ese muro! Sí Lo han construido de prisa Y no nos deja llegar al barco ¡Acerquémonos! Vale, han construido una empalizada Y voy a tener que... Que inventarme algo para pasarla Pues si hay que pasar por las puertas Va a estar complicado Ah, por ahí Pero antes voy a mirar por si hay algo Por esta zona No Anda que no... Anda que no ha hecho ruido el... Al cerrar la puerta esa Vale, ahí veo que hay Vale, puedo tirar una piedra ahí ¿Crees que lo conseguirán esta vez? Yo no creo nada Solo sé que no paran de llegar cadáveres de la ciudad Y de los nuestros cada vez hay más Debería haber ido a ver a mi madre cuando pude Reza No podemos hacer más No es mucho ¿Y ese ruido? Creo que he oído algo Falsa alarma Pues nada Ay, 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 que me ve Algo se ha movido No venga Pues sí Va a venir Y el otro me va a ver Me van a pillar Vale Me han pillado Por ellos Oh, no ¡Intrusos! ¡Venid! ¡Intrusos aquí! Nada de matar soldados Pues nada ¿Por qué no se levanta? ¿Sigues vivo? ¡Eh! No me persigue ¡Machacaré al culpable! ¡Son ellos! ¡Seguro! ¿Hasta cuándo crees que me evitarás? No creo que pueda pasar por ahí Nada por aquí Ah, por aquí Bueno, al menos no me han matado Porque puedo Ah, no Dios Parece Un campo de batalla ¿Qué Ha pasado aquí? No lo sé Pero Sigamos el carro Y abramos bien los ojos ¡Mierda! Ah, venga ya Creo Que sé lo que le pasó a este sitio Y están repitiendo el mismo error No, no, no ¡Ya vienen! La rata Creo que Es demasiado tarde No avances más, amigo ¡Mafia! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hay demasiadas! ¿Cómo vamos a cruzar eso? El líquido del suelo Es de los frascos Huele a brea Si es eso, es muy inflamable Prueba a prenderle fuego ¡Sí! ¡Sí! El líquido del suelo Vale, puedes lanzar Un ignifer a la brea Para encenderla Pero no sé a qué brea se refiere Eso que está ahí delante Puede ser Vamos a probar No, eso no es Sí Era eso No, no lo esperaba Ellas tampoco Cuidado con el fuego Se puede mover Sí No está bien Esperemos que Marsella sea diferente Hasta que las ratas lo invadan Amicia La orden tendrá edificios especiales en Marsella Equipo Y gente ¿Gente como Bodén? ¿Cómo crees que acabará eso? Quedarnos aquí significa morir Ah, no tengo cuchillo Lo gasté matando al guardia ¿Y ahora qué? No me digas que aquí Solo era para abrir esto nada más Pues hay que buscar otro sitio Bueno, mientras el bracero no se apague Todo va bien No cede más El barco de Jose Nos estamos acercando No 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 Tienen más El edificio de la izquierda parece más seguro Claro, pero hay que apagar el fuego primero Las ratas han destruido el resto del pontón Esperemos que podamos pasar Probemos por aquí Probemos por aquí Vaya Qué desastre Esto también es brea Sí El mero olor me marea No oigo ninguna rata No Pero han estado aquí Mira esto Dios ¿Qué es todo esto? Un taller de brea Lo usarán para sellar cascos de barcos Estos mecanismos están intactos Aquí huele diferente Resina Aquí lo mezclan Aquel barril de arriba será diluyente Hay que avanzar ¡Oh no! ¡Atrás! ¡Nos están cimiendo! ¡Calma! Tenemos resina Con el diluyente de ahí Podemos hacer brea Una cuba de brea Así podríamos entrar por la puerta de atrás Pero el barril está muy alto Igual hay algún modo de alcanzarlo A ver Estas cuerdas hacen que la plataforma se mueva Los operarios se subían por esa escalera Atrás la rejilla Tenemos que entrar ahí Vale, tenemos ahí el tonel de brea Bueno, de brea no No sé exactamente lo que es La brea se mezcla aquí Y eso es un componente de la brea Y vemos que aquí hay una puerta Que parece que está cerrada Pero supongo que la podré abrir así Bien visto Pues hagamos brea Yo sé Pero no tardaremos mucho Venga, manos a la obra Bien ¿Me ocupo yo de la parte de la reserva? ¿Qué opinas? Sí, sube a la escalera Yo acercaré la plataforma Vale, voy Sí Gíralo del todo Déjamelo a mí Bien Aguanta hasta que te diga Muy bien Listo Lo suelto Espera ¡Hala! Vuelve a las hofainas Allá va Echaré un ojo El diluyente Ya veo Es alcohol, claro ¿Listos? No No puedo decirle que gire ¿Por qué? Sí Hagamos la brea Vale, a ver desde aquí ¿Sabes las cantidades? No Estoy improvisando Por favor No nos matéis Bien Creo que puedes entenderlo Muy bien Veamos si la brea sirve de algo Allá vamos ¡Funciona! ¡Sí! Bien Un paso menos Y ahora Estoy atascada Espera Creo que Probaron con algunos ingredientes Sí Puede que funcione ¡Os los lanzo! ¡Esas bestias están muy cerca! Aquí Dame una señal cuando estés lista ¡Vete! Tienes resina y alcohol Mézclalos Vale Recién hay alcohol Da brea Y puedo usarlo ¡Hecho! ¡Perfecto! Ahora lanza un jarrón de crea Entre esas dos hofainas ¡Ay! No No lancé el correcto A ver Ojalá funcione Veamos si la brea Sirve de algo ¡Perfecto! ¡Sí! La última cuba Ya está llena de brea ¡Va! ¡Va! No, 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 no Le suponía que no podían hacer eso ¡Aquí! ¡Dame una señal cuando estés lista! Tienes resina y alcohol Mézclalos ¡Hecho! ¡Perfecto! Ahora lanza un jarrón de frea entre esas dos hofainas Veamos si la brea sirve de algo ¡Perfecto! ¡Sí! La última cuba ya está llena de brea ¡Va! ¿Cómo podían llegar hasta ahí antes, no? No sé Vale, por aquí arriba Ahí hay algo ¿Y cómo se llega hasta aquí? No es nada Por aquí Veamos qué hay dentro ¡Suscríbete! El barco debería estar por aquí, ¿no? No estés tan seguro Amicia Sobre lo de Hugo Estaba atrapado entre el magíster Bodén y tu madre Y no tengo excusa Estaba equivocado Es que No estaba preparada No puedo perderlo No puedo Haremos lo correcto Eso A ver si rompo esto, ¿qué hace? Ah, nada más Y puedo ir por ahí también Debe de haber Tanta gente muriendo Ahora mismo Pero no se oye nada No debimos venir Sigues pensando Sigues pensando que puedes controlarlo Pero somos motas de polvo En el camino de la mácula No soy una mota, Lucas Solo digo Que tienes que dejar de sentirte culpable Quizás Venga Hay un barco esperándonos Saquemos a Hugo de aquí Muy bien Pues este era el camino correcto Pues este era el camino correcto Mirad Allí atrás El barco de Joseph Estamos cerca Sí Vamos Están aquí Abajo hay un montón Espera, mira Ahí abajo hay resina Y allí hay un barril de diluyente Estaban haciendo más brea aquí La usaremos para abrirnos Camino hacia el barco Sí Hacer más brea Menudo día Me he quedado sin alcohol Pero Puedo Sí Vale Ahora Me puedo llevar el alcohol Vale A ver para qué sirve Controla el puente Necesitamos eso de ahí ¿Eh? ¿Quiénes sois? Solo Solo queremos cruzar Pues no lo haréis Llevo una eternidad Encerrado aquí Con esas razas Tengo que salir de aquí Tengo un plan Tienes acceso ¿Tienes acceso a ese puente? Sí Pero necesitaré Vuestra ayuda Han alzado el puente Eso puedo hacerlo Maldición Eso no me lo esperaba Un segundo Parece Razonable Tiene Vale Ya veremos si es razonable Toma el diluyente Gracias Parece que no se ve nada De nuestra huida O quizás aún no se haya dado cuenta A ver cómo se comporta Cuando ya no necesite nuestra ayuda ¿No les gusta el fuego ¿Verdad? Sí Bien ¿Entonces cómo vais a entender eso? Ya Ya veremos No vean torchas por aquí Espérate Vale No sé Si aquí hay algún palo Porque veo que hay Hay fuego ahí Pero no hay palos Para no gastar más fuego Pues voy a tener que gastar Eso está bien ¿Qué es esa cosa riendo Que acabas de tirar? Es... Es alquimia básica Algo casero ¿Alquimia? No nos gustan ni un velo Esas cosas Es una pena Porque os va a salvar el pellejo Soldados Bien Ahora nos quedan dos copainas Venga manos a la obra Amicia Súbete al puente Para controlar el diluyente Yo lo moveré con la manivela Vale Te avisaré cuando te necesite Vale Supongo que voy a tener que usar Esto Lucas Esto es cosa tuya Entendido No No, no, no Creo que me he equivocado Me tenía que haber subido arriba No puedo hacer nada No No puedo hacer nada Genial Y no me quedan más Más cántaros De esto No me queda nada Y ahora Me he metido en un lío Me he metido en un lío Ya no puedo salir Me he metido en un lío 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 No les puedo dar órdenes No puedo avanzar Ni retroceder Solo me queda esto Mira, están aquí Abajo hay un montón Espera, mira Ahí abajo hay resina Y ahí hay un barril de diluyente Estaban haciendo más brea aquí La usaremos para abrirnos camino hacia el barco Sí Hacer más brea Menudo, vale A ver para qué sirve Controla el puente Necesitamos eso de ahí Vale, y el guardia No tenía que haber aparecido ya Ahora, por fin Ahora se han cerrado aquí con esas ratas Tengo que salir de aquí Tenemos un plan ¿Puedes mandarnos ese puente? Sí Dadme un momento Parece... Razonable Tiene miedo Eso es bueno Ya estamos otra vez ¿No les gusta el fuego, verdad? Sí Bien ¿Entonces cómo vais a entender eso? Ya... ya veremos No vean dorchas por aquí Espérate Eso está bien ¿Qué es esa cosa ardiendo que acabas de tirar? Es... Es alquimia básica Algo casero ¿Alquimia? No nos gustan ni un velo esas cosas Es una pena Porque os va a salvar el pellejo Soldados Bien Ahora nos quedan dos jofainas Ocúpate de esto, Lucas Claro Ahora sí Supongo que tendrían que estar aquí ¿Y a dónde estáis yendo? Nos largamos de este sitio ¿Sabéis que estamos en vital de un confinamiento? Sí Y la gente está muriendo igualmente Preferimos arriesgarnos Ya veo ¡Eh! ¡Estás pasando sobre la jorraína! ¡Frena! ¿Te has pasado? ¡Retrocede un poco! ¡Eh! 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 Vale Lo sé Pero ¿por qué lo deja mal puesto? Ah, tengo que parar este Ahora decirle que suelte Vale, me falta la del medio ¡Buen trabajo! ¡Sisnos divines, la par de eficiencia! ¡Genial! ¡Hemos tenido que confiar ciegamente! ¡Dilecho! ¡Préndele fuego, Abitia! ¡Ya está! ¡Hay un barco bloqueando el camino! ¡Lo tienes que levantar! Vale, ¿y cómo lo dejo levantado? Lucas, encárgate tú De inmediato Porque luego no voy a poder pasar ¡Casi estamos! ¡Rellena la última! ¡Para! ¡Ya! ¡Entendido! ¡Lucas! ¡Camino dos pegados! ¡Puedes venir! ¡Vale! Vale, ahora tengo que volver otra vez a lo mismo A echar esto hacia atrás Ah, no, va por abajo ¿Y ahora qué? ¡Alecia! ¡No puedo llegar! ¡No! ¡La luz no llega tan lejos! ¡Debería haber alguna forma! ¡Sí! ¡Lanza brea directamente al fuego Para adivinar las llamas por un tiempo! ¡Ajá! Bueno, sí Debería funcionar Vale ¡Venga! ¡Probemos! Pues no Así no Así sí ¡Mis ojos! ¡Venga! ¡La brea no arderá mucho más! ¡Funciona perfectamente! ¡Gracias! Ha sido un movimiento ingenioso Aunque no seamos altimistas Estamos en el tema de la brea, ¿sabéis? Hemos visto las vasijas ¿Para qué las queréis? Eso es ¡Vale! ¡Ya casi estás! ¡Ya estoy! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Lo lograste! ¡Eh! ¿Puedes usar esta cosa otra vez? ¡Estoy atascada! ¡Lo intentaré! ¡Sí! ¡Hora de un cara a cara! Tendremos cuidado No sé qué habría hecho si hubiera llegado a la ciudad ¿Sigue órdenes? Sí Y le da igual cuáles sean ¡Vale! ¡Bien hecho! Vale, ¿y ahora qué? Menos mal que habéis decidido quebrantar la ley Deberíamos irnos, ¿no? Sí Tenemos prisa Claro ¡Vos has podido a esta casa! Sí, mentira No me fío de ti Imposible Os llevaré a casa ¡Venga yo! ¡Déjalo! ¡Te hemos ayudado! Ya han hecho suficiente daño Y ya de paso Me deja el camino libre Vale Vale, por aquí habrá algo El guardia salió de aquí Así que sí Algo hay Vale Vale, ya estoy cerca del barco ¿Por qué pone AL? Ah, vale Para apagar el fuego ¡Dios! Esta gente Se acabó el confiar en ellas Sí A ver qué se puede hacer Gracias a las herramientas de viaje Amicia puede mejorar su equipo En cualquier sitio Ah, esto ya lo habíamos visto Mmm, no sé Amicia puede disparar Una segunda vez Antes de recargar Oportar munición alquímica adicional Esto está bien Y esto es Vasija adicional Bueno Antes se me gastaron Así que Pero voy a hacer este Y si puedo Mucho mejor Este también Nos facilitará las cosas Y luego ya veremos con el resto A ver el barco Es cuestión de salud pública Deberías haberte ido Cuando te lo dijimos Joseph Estoy esperando a un cliente Yo siempre cumplo mis contratos Amigo Puedes dar tu contrato Por cancelado El puerto está cerrado Debes irte Es él Sí Se avecinan problemas Vamos Muy bien ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer No Has visto demasiado Quedas arrestado Venga ya ¿Sabes qué? ¡Piérdete! Joseph ¡Espera! ¡No os mováis! Venimos de parte del Magíster Bodén Debemos irnos ¿Qué creéis que estoy haciendo? Este sitio es un desastre Por favor Estamos atrapados Llevamos a un niño Vale, vale Nos vemos en el siguiente pontón ¿Quién va? ¿Y el capitán? ¡Mierda! ¡Intruso! ¡Moveo! ¡Ya! Sí Vamos Ha estado cerca Sí ¿Habéis oído eso? Venía de ese pontón ¡Conmigo! Soldados Ha cubierto No, espaya ¿Qué ha sido eso? Joseph ha agotado la vasija de Aurea Y ha hecho reacción con la antorcha Buen método Lucas cada vez es más peligroso Nos matan Yo quiero recoger lo que tiene ese Hay que usarle un tal Sí Pero con el fuego así Necesitamos el barco a toda costa Vale Vamos Ahora ¿Qué es eso? Seguro que sigues por ahí Ah, me han visto No lo sé Habrás ido soltando ¿Te encuentras bien? Ha venido de allí Oh no ¡Los veo! ¡Por aquí! ¡Nos han visto! Pero no me puede... Ah, claro Llevo una antorcha Ya decía yo No, 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 no Ayuda ¿Por qué? Ayuda, ¿cómo? Nos han encontrado Dispara, no dispara Ha estado cerca Sí ¿Eh? ¿También se ha visto eso? Venía de ese pantón ¡Conmigo! Soldados Ha cubierto Vaya ¿Qué ha sido eso? Josef ha roto la vasija de crea Y ha hecho reacción con la antorcha Buen método Lucas cada vez es más peligroso Nos matará No perderemos el barco Tengo que usar la onda Sí Lo que haga falta Necesitamos el barco a toda costa Vale Vamos Ahí es donde os escondéis Están por aquí ¡Nos han encontrado! ¡Nos han encontrado! Vale, ¿por dónde puedo pasar? Por aquí Mira el fuego del centro Sí Es enorme Huele a brea Para esto la estaban usando ¿A alguien le da miedo la oscuridad? ¿A alguien le da miedo la oscuridad? No, no me ven Ah, no puedo No, no era Vale, a ver Este de aquí No lleva casco Así que ¡Hala! ¡Hala! Maldición Un cadáver Encontraré al asesino El fuego No es madera lo que arde Cadáveres Los dos cadáveres Aquí acaban todos Vale El de El arquero Me lo tengo que cargar Pude que hayan ido por ahí No puedo pasar por ahí No es más No vale la pena buscarla. ¿Qué ha pasado? Venga, levanta. ¡Levanta! ¡Uy, va a ver! Bueno. Por eso han cerrado la ciudad. Sí, atrapar gente y deshacerse de ella. Es una estrategia de guerra. En cuanto alcancemos a Joseph, tendremos que volver a la casa. Ojalá haya tiempo. No creía que pudieran ser peores que la Inquisición. Siempre se puede. Vale, a ver qué hago con este. Ah, me van a ver. Ni siquiera sé a dónde tengo que ir. Simplemente estoy avanzando. A ver. Vale. Os he gustado, ¿eh? No puedo salir de aquí. ¿Cómo podré pasar? ¡Tenemos compañía! ¡Atentos! ¡Enseguida! ¿Apasaré, Alimaña? Parece que no puedo avanzar más. Vale, el barco va por ahí. ¡Encuentra a los intrusos! ¡Avísame si ves algo! Tiene que haber una entrada aquí. Sí, esta puerta. Es por aquí. Hagámoslo rápido. No tengo nada. No puedo hacer nada. Está allí. Vaya, ya pensaba que no vendríais. ¡Vamos! Vale, espero un poquito a ver... No, no me va a dejar. Y también por la ayuda. Bueno, habéis cumplido. Pero, ¿dónde está el resto? En la ciudad, preparándose. Necesito... Hugo. ¿Qué han hecho? Iré a por ellos. Nos vemos en el muelle, junto a la casa. Ten cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado eso? No lo sé. Me ha despertado. La casa. Ahí está. Un mal augurio, os lo digo. El toque de queda continúa. Vuelvan a sus casas. ¿Qué pasa? Decid la verdad. Sin mentiras. ¡Corred! ¡Todo! 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Va! ¡Claro! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué han hecho? ¡No, no! ¿Por qué poco? Les dije que ocurriría esto. Seguro que ha sido ese tal Godel. ¡Ahí! ¡La casa! ¡Puedo llegar! ¡Qué exagerados son! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va a estar, por favor! ¡Por favor, Ludo, páralo! ¡Voy hacia ti! ¡Anda! ¡Nos vamos! ¡No sé qué hay ahí! ¡Ya vienes! ¡Ah, por ahí no! ¡No, no te agaches! ¡Claro, si te agachas! A veces hace cosas sola, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Basta, por favor! ¡Por favor, Ludo, páralo! ¡No! ¡No voy hacia ti! ¡Levanta! ¡Nos vamos! ¡No sé qué hay! ¡Ya vienes! No puedo pasar. No me dejan. O sea, hay que ir... Hay que hacer el camino que dice el juego, si no... Y en el orden correcto. Aunque yo elegí el camino correcto, no podía. ¡Venga! ¡No voy a aguantar rápido! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Maldito demonio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ugo! ¡Casi he estado! ¡Y estoy! ¡Ugo! ¡Soy yo! Es tu hijo apalcón La protectora, por fin No sé, calma, ya no sé qué hacer Déjame Hugo, estoy aquí Calma, por favor, por favor Sé por qué estás así Por favor Hola Una pesadilla Lo sé ¿Qué ha pasado? Debemos irnos Antes de que todo se derrumbe Sí, Lucas nos espera en el muelle Vamos Amicia Debería llevarlo yo Lo haré yo La ciudad está perdida Toda Debemos irnos Esto Es extraordinario Es extraordinario ¿Qué pasa? Estoy mareado Nada Duérmete Duérmete Esta gente Ya es tarde Ya es tarde Sigamos ¿Quién es? Duerme, Hugo Hazlo por mí No 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 mires Cierra los ojos Amicia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Son Las ratas Han atacado No 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 Nos vamos, Hugo Lo siento Es como en mi pesadilla Es por mi culpa Cálmate, por favor No Es culpa mía No Los sueños son solo eso, ¿vale? Te daré algo en el barco que te ayudará a calmarte No Quiero que acabe de verdad Lo siento Quiero que pare, Amicia Lo hará En Marsella te ayudarán Mentira Dices eso, pero no es verdad Mentira Hugo Por favor, cálmate Es normal que estés triste y enfadado Pero sabes que no te decepcionaré Lo lograremos Estoy segura ¿Estáis bien? Pensaba que estabais Todos estamos bien, Lucas Subid a bordo, rápido Estamos todos El magíster Bodén Ya veo No perdamos más tiempo No perdamos más tiempo No perdamos más tiempo No perdamos más tiempo